No es tan fácil el disimular Que te vas y que estoy como si nada No es tan fácil poder aceptar Que no somos nada No, 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 no No, 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 no Si no somos nada No es tan fácil ver cómo te vas Si no estás, todo se acabará ¿Cómo voy a dormir en paz? Si otro te besaba No, 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 no No, 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 no Si otro te besaba ¿Cómo te atreves a dañarme? ¿Cómo te atreves? Qué cobarde, jugar la parte ¿A qué me quieres? Neta, qué cobarde ¿Cómo te atreves a buscarme? Hacerme daño no fue bastante De otra parte Porfa, te advierto, porfa, de otra parte Que todavía te amo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que todavía te amo Cómo te atreves a dañarme Cómo te atreves, qué cobarde Jugar la parte, ¿a quién me quieres? Neta, qué cobarde Cómo te atreves a buscarme Hacerme daño no fue bastante De otra parte, porfa te advierto Porfa, de otra parte Que todavía te amo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que todavía te amo Oh, 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 oh No, 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 no No, 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 no